Que la vida es una sola La vida es una sola, vívela con amor Por eso canta y no llores Pa' que te vayas a vestir Es una sola, vívela con amor Por eso canta y no llores Pa' que te vayas a vestir Por eso canta y abra tu corazón La vida es una sola, vívela con amor La vida es lo más bonito Es un regalo divino de Dios La vida es una sola, vívela con amor Aunque a veces no es color de rosa Sigue parando, no te detengas, esa es la cosa La vida es una sola, vívela con amor Tú pides salud y amor, pides dinero Esa será tu virtud ¡Oh, oh! ¡Bonito! ¡Oh, oh! La vida es una sola ¡Ay Dios! Es un regalo divino de Dios